hola hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo quiero mostrarles como ya instalamos acá en la parte de atrás lo que son estas tres columnas en hierro listo y pueden ver que al agarramos la parte de la plancha le metimos chazo de hierro punteamos y en la parte de arriba también punteamos en el medio igualmente se hizo lo mismo en los cuatro lados cuatro varillitas y en la parte de arriba aquí en esta parte es todo complicadito porque está demasiado alto tenemos la escalera que es larga mide 7 metros y puede soldar aquí esta parte y acá en esta parte ya le hicimos los puntos también y la soldadura soldadura 60 13 ahí con el tío carlanga estamos dándole fuertemente a esto para finalizar en el nombre de cristo miércoles listo mis amigos saludos cordiales vemos en otro vídeo ya le estoy grabando videíto tras videíto listo como vamos avanzando aquí en la culminación de este techo a dos aguas los cordiales amigos nos vemos en otro vídeo